En noticia de algunos instantes, Donald Trump, ustedes ya saben, contagiado con COVID-19, acaba de publicar un video en el que asegura estar bien y que pronto va a retomar sus funciones. Vamos a ver el video que acaba de publicar. Volveré y creo que volveré pronto. Volveré para terminar la campaña de la manera en que la comenzamos y en la manera en que la hemos venido haciendo. Tenemos números para estar orgullosos. Estas son cosas que pasan y le ha pasado a millones de personas en todo el mundo. Y estoy luchando por todas ellas. Bueno, y más temprano, los médicos se habían referido al estado de salud del presidente Donald Trump. ¿Cómo se vive la situación allá en los Estados Unidos? Tomamos de inmediato contacto con nuestra corresponsal, Paz González. Muy buenas noches. Sí, hola, ¿cómo están? Hay distintos mensajes sobre la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya cumplió 24 horas internado en el centro médico Walter Reed en Maryland. Fuentes de la Casa Blanca han informado a distintos medios de comunicación que hubo muchísima preocupación el día viernes y que las próximas 48 horas van a ser críticas. El médico del presidente, en todo caso, no ha aclarado si fue necesario o no utilizar oxígeno, aunque estas mismas fuentes están diciendo que sí recurrieron a esa herramienta en algún momento de las últimas horas. Sí, lo que dijo el doctor de Trump claramente fue que no está teniendo dificultades para respirar, tampoco para caminar y que al menos en este minuto no tiene fiebre. No voy a dar números específicos, pero sí tuvo fiebre jueves y viernes y desde el viernes en la mañana ya no presenta fiebre. La última saturación que tenemos es de un 96%. Estamos maximizando todos los aspectos de su cuidado, atacando el virus desde distintos ángulos. Trump fue tratado con una terapia experimental de anticuerpos. Ahora se le está aplicando también Remdesivir, que es un antiviral que no todos aprueban como tratamiento del COVID-19, pero eso es lo que se está haciendo en este minuto, en este centro médico, donde Trump va a permanecer los próximos días y hasta donde han llegado muchas personas a mostrarle su apoyo, a entregarle su cariño. Hemos también escuchado mensajes de algunos de sus adversarios políticos. Escuchemos. Nadie debería contraer esta enfermedad y sinceramente oramos por su rápida recuperación. No quiero que el hombre se muera y sé que está teniendo síntomas, pero espero que con este diagnóstico entienda cómo la gente está sufriendo y muriendo y que se dé cuenta lo serio que es. Claro, seguro. 76 años y algo peor que una influenza. Seguro que estoy preocupado. Claro, Donald Trump además en las últimas horas también tuiteó agradeciéndole a los funcionarios del hospital y por cierto también celebrando el progreso en la lucha contra esta plaga, según llamó el presidente de Estados Unidos al coronavirus. De más está decir que sus actividades políticas siguen total y absolutamente canceladas, como también siguen apareciendo más y más contagiados del entorno del mandatario. Paz González, Meganoticias, Atlanta.